La misma cama pero nada parece igual Nuestra canción en la radio y tú ya no estás Fui un tonto y es tarde para almenar Debí regalarte flores y darte más Todos mis momentos darte y ahora no estás Haberte raptado solo una noche para verte bailar Ahora ella baila siempre por mi nombre y que esté en mi lugar Ha sido en la llave, seré el primero a decir que te fallé Y sé que es mi tarde hoy para intentar reparar mi error Tan solo escucha mi amor Espero te compre flores Sé el hombre que nos sufre, seré ¿Con quién será el participante? Hola, ¿cómo te llamas? Irvin Iván, Irvin Iván ¿De dónde sos? De Venezuela Yo quiero decir algo porque realmente es increíble No sé si es la tierra, pero lo emocionado que está Ricardo No, no puedo Me llama la atención, o sea, me emociona también a mí Realmente sé No quiero perderte Irvin Iván, ¿cómo te digo? ¿Irvin solo te digo? ¿Te parece? Irvin, escúchame, ¿hace cuánto estás acá en Argentina? ¿Estás de paz o qué onda? Hace siete meses ¿Siete meses? Sí ¿Y con quién viniste? Solo Porque sos chico, ¿qué edad tenés? Solo, tengo 18 años ¿Y viniste solo? No, me muero A hacer futuro, Carla Ok, ¿y tus papás se quedaron allá? Sí, están en Venezuela ¿Y qué opinan de esto? Que estás acá, ellos lejos, me imagino que debe ser difícil Realmente sí, fue una decisión súper difícil entre ellos y yo Porque no es fácil abandonar tu tierra, abandonar a tu familia Pero en estos momentos necesitaba una mejor calidad de vida Y pues aquí estoy, dándole la cara a la vida ¿Y con quién vivís? Vivo con compañeros de departamento Por ahí está uno Qué grande, viva de la parte, qué lindo ¿Y ellos son argentinos o...? No, son venezolanos Bueno, te habrás dado cuenta que nos conmoviste a los cuatro Y mira cómo está Ricardo que sigue Porque el juego ha sido muy fuerte Yo, de verdad, muy fuerte Y esto me lo estoy tomando muy en serio Porque sé perfectamente lo que debe haber pasado él Y son millones y millones de venezolanos que han tenido que salir sin querer Y valoro mucho Pero me emocioné después que digo que era venezolano Pero antes me di vuelta sin saberlo Y es muy fuerte Es muy fuerte Cuando oigo a alguien como él Yo oigo a mis hijos cantando Tuvieron la suerte de que, bueno, contaron con sus papás Que pudieron darle la tranquilidad de sus estudios De estudios de música y todo Pero Irving se vino solo A los 18 años se tuvo que ir Y dejar a sus padres en Venezuela O sea, yo no sé en qué va a terminar esto No sé si tengo alguna pizca de ventaja en este momento Pero lo que sí te puedo decir, Irving Que en el equipo que tú vayas Si no estás con mi equipo Yo voy a estar presionando Hinchando así Para que tú te lleves la voz argentina Porque me darías una gran alegría Que un venezolano Se lleve este premio Como una manera de darle una alegría Al pueblo de Venezuela Que está sufriendo tanto en este momento Me hace muy feliz que estés en la voz No importa en qué equipo Y ojalá que Argentina te trete súper bien Y puedas crecer Y te demos todo el cariño Que con la distancia a veces es difícil De verdad Gracias